Precandidatos a concejales titulares. Primer lugar, a concejal Salioco Verónica, abogada. Segundo concejal, Julián Luján César Facundo, docente. Tercer lugar, concejal Liprandi Cristina, delegrada gremial de Suteba. Cuarto lugar, concejal Méndez José Luis, productor gastronómico, que es quien les habla. Quinto concejal, Alesio Carmen, docente de la localidad de Bunge. Sexto concejal, Arriegada Fabián Alejandro, trabajador social y productor. Séptimo concejal, Márquez Patricia, enfermera. Octavo concejal, Faría Luis, chofer profesional de mercancías peligrosas. Concejales suplentes, primer concejal suplente, Sarabi Silvia Lilian, gastronómica y comerciante. Segundo concejal suplente, Noda Daniel Germán, empleado municipal. Tercer concejal suplente, Tercer concejal suplente, Moyano Analia Verónica, emprendedora. Cuarto concejal suplente, Cabello Santiago Julián, empleado rural. Quinto concejal suplente, Quinto concejal suplente, Aragundi Viviana Elena, docente jubilada. Consejeros escolares titulares, primer consejero escolar titular, Lescano Luciano Nicolás, director de la escuela número 8. Segundo consejero escolar titular, Moreno Sandra Viviana, docente bibliotecaria y animadora cultural. Tercer consejero escolar titular, Tercer consejero escolar titular, Carelli Germán Alberto, ingeniero y docente. Consejeros escolares titular, Concejeros escolares titular, primer consejero escolar titular, Noia Patricia Marcela, docente y trabajadora social. Segundo consejero escolar titular, Carrizo Fernando Ariel, docente. tercer consejero escolar suplente García Gabriela Beatriz trabajadora social y nuestra precandidata intendenta del partido de General Villegas Sol Fernández ¡Bravo!